En la suite 16 Lo que empieza No termina Termina y va A la edad En mi mala Yo soy compañía Era ese sabor en tu piel A sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje Me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así Ya sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho Volví a tropezar Con la misma piedra Que hubo siempre Si se está entendiendo Vamos a que se vale Cantiga nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche La piedra que hubo siempre Si se está entendiendo Todo lo que se está entendiendo? No hay un cuerpo que aguante 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 suficiente si tú también todo lo que es amar ¡Gracias por ver!